La primera ruta de la etapa de la cuenca minera organizada por la Federación Novense de Empresarios fue con el patrocinio de la Fundación Atalaya Río Tinto y la colaboración del Parque Minero de Río Tinto, entre otros establecimientos de la zona, concluye su mes gastronómico minero con éxito de público y participación. En el acto de clausura celebrado en el restaurante Boca de Minas de Río Tinto, además de reconocer la labor de los restaurantes participantes, se han dado a conocer los ganadores del sorteo del lote de premios previstos para aquellos visitantes que han conseguido complementar con los sellos de al menos seis establecimientos de los 14 restaurantes participantes. Los ganadores de estos premios han sido los siguientes, Emilia Sánchez con un lote de vinos, Toñi García con otro de congelados Escobar, Juan Francisco Rodríguez con una visita al Parque Minero, Antonio Barba con un menú de gustación en Marobal, Toñi Pérez con una combinada valorada en 50 euros en macro, María Olimpia y Sergio Martín con un bono noche de hotel para cada uno de ellos. Yo creo que el éxito de la fruta de la etapa es que hoy estamos aquí todos, ¿no? Desde siempre, lo que me conocéis, lo voy a decir, siempre he peleado por una unión de la cuenca minera y yo creo que hoy hemos pesado una pequeña semilla que a partir de hoy irá cada día más grande, más grande y cogeremos frutos muy buenos. Quiero dar la gracia a todos los alcaldes, a Rocío Díaz Cano, muy buenas tardes, Juan Carlos Quimera Minera, buenas tardes, el estademeán Diego Rodríguez, que no lo conozco, pero saludo Diego, en enero a José Antonio Ayala, muchas gracias por venir y escuchar la existencia de la arquitecta de la arquitecta de la compañía Mercedes que tenía un inconveniente, a Cuatrocinador, Fundación Gatalaya, Luis Lito, muchísimas gracias por vuestra colaboración, colaboradores, Macro, La Manobal, Instituto de Olivares, Conquerador Escobar, Fundación de Tinto, Hoteles Senta Garacena, Hotel Martín Agonso, Pinzón de Mazagón, y organizadores, pues bueno, a Macro, organizadores, FOE, Vareca, representada por siempre, presidenta, de Igoña Casa, muchas gracias. Asociación de Empresarios de Elba, a Pimer Liotis, lo que excusa porque me la he cogido fuera, a los contactores que nos acompañan, José Ancarvalo y Dazares, y a los participantes, y doy paso a mi amigo. Paso a mi amigo. Buenas tardes. Hoy a mí no me ha tocado hablar, pero bueno, me ha gustado a mi amiga Guadalupe aquí en Alparabrita. Yo, de nuevo, igual que el amigo Carmelo, porque muchas gracias por estar aquí a todos, y nada, que esto sea un principio de gran comienzo, y deciros que como miembro de la Junta Directiva de Vareca, que es una asociación que representa a todos los restaurantes y cafeterías de Huelva, animar que se hagan estos eventos, y que os lo hice en estas citas de estas, que es donde se escuchan, pero de la lente se hace publicidad a nuestra cuenta minera, a nuestra comarca, para que vean la gastronomía que hay y que defendemos nosotros. Si siempre, yo como la Junta Directiva, si es verdad que deciros que es siempre bueno tener una asociación detrás para cualquier problema, siempre contamos con su apoyo para lo bueno y para lo malo, para cositas de burocracia y demás, y para todos estos eventos, pues siempre están detrás, si agradezco siempre la visita, que vienen desde Huelva, hoy nos acompaña el vicepresidente de Lecoña y el secretario, nuestro amigo Frank. Y por último, y gracias a Guadalupe en todo su esfuerzo y esa existencia que está ahí, que esta tarde me ha puesto a llamar a decirme que se habían retirado algunos compañeros por motivos, porque todavía sabemos que es un gremio en el que siempre estábamos ocupados y estamos siempre de fiesta en los bares, como dice mi mujer, siempre están los bares, de uno a otro. Gracias. Y sin más, pasamos a la entrega y reconocimiento a los participantes y muchas gracias. Muchas gracias también. Bueno, empezamos por el campillo, la tazca de José, entrega la placa y la tazca del campillo. Un aplauso. De Nerva va en el picoteo, pizzería picoteo, entrega la placa alcalde de Nerva. José Antonio. Gracias. A ver, un momentito. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Gracias. Gracias. Seguimos, clama al bar y entrega la placa al alcalde de Nerva. José Antonio. ¿Está? No te lo veía, no te lo veía, no te lo veía. Hoy va como una moto. Va al restaurante entre barriles de Nerva. No está, no, que usamos la ciencia. Va al cómic. Alcalde de San Amigo, Diego Rodríguez. Y conceder a la comarcas, María José Domínguez. Gracias. Vicepresidenta de Barreca, Begoña Casas. Repostería Sociedad Círculo Mercantil. Entrega la placa vicepresidenta de Barreca, Begoña Casas. Restaurante Casa y Dolina. Presidente de uno de Fundación Atalaya, Ramón César Martín. Entrega la placa. A ver, aquí, aquí. Bueno, y por último, al restaurante Época le entrega la placa la alcaldesa de Minas de Río Tinto, Rocío Díaz. Gracias. ¿Cuántos fotos? Sí. Perfecto. Con la celebración de esta primera ruta de la etapa de la cuenca viniera, la comarca ha demostrado con creces que, además de conocérsela por sus milenarias minas de cobre, su paisaje multicolor forjado por la mano de hombre, su río rojo y otras muchas singularidades que le permiten ofrecer una oferta turística diferente, también se le puede empezar a conocer por su exquisita gastronomía.